Música Buenas noches Vamos a la segunda presentación de esta noche Salud de la banda de Tres Ríos Música Música Aquí vienen los dos ejemplares Aquí vienen los dos ejemplares de nuestra primera carrera Este ejemplar es La Pajarita La Pajarita hará su carrera por el derecho Con Ramón Orduño Música 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 Malquería está ocupando el carril izquierdo Con Carlos Jai Cruz Malquería Muy bien, ahí van los dos ejemplares Y con esta imagen a los chutis Que gane el mejor Que gane el mejor Música No puede nada ¿Quién lo va a agarrar ahí? Súl, tú tú ¿Este gravedo? Si, sí, sí, sí ¿Me ha pasado siempre? Vá, vá. Vá, vá, vá. Vá, vá. Vá, vá, vá. Vá, vá. Vá, vá. 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 Aparentemente tranquilos, y arrancan, buena salida para el carril derecho, aparentemente señores le vienen dando al izquierdo, pero es el derecho el que trae la ventaja, viene el carril derecho, y entra el carril derecho, resultado que lo haremos oficial, en unos instantes más, el resultado oficial. Para la gente poder a la costa de Hermosillo, los amigos, para poder a la gente de Altar. Con la música de viento yo me voy a emborrachar, y que traiganla entre ríos que tocan a todos, con la música de bandas de borracha Baltasar. Tantas al buen amigo, te ha quedado enamorado, sus amigos no respetan a la mujer, él lo ha amado, la mujer que a él le gusta siempre la trae a su lado. Andamos borrachos todos con tequila y con cerveza, unos porque traen un mundo y otros porque traen tristeza, esto que en las de ríos hasta que nos amanezan. Es la ganadora. Muy bien, ese es el Cheyenne, es el Acuadra Unión, ya de Kumpas, hará su carrera por el carril izquierdo con Jesús López. Este es el Cheyenne, del Güero Hecoy. Este ejemplar es el Perico, el Perico es de la Cuadra Guadalupana, hará su carrera por el derecho con el Pocho, de Moctezuma. Este es el Cheyenne, se van a medir a una distancia en 252 metros, las varas. Y con esta imagen a los Chutis, que gane el mejor. Espérate, ey, ey. ¡Ya, ya! Están encerrados señores Es la distancia en 252 metros Y arrancan Aparentemente buena salida para el izquierdo Le vienen dando al derecho En buena carrera señores El izquierdo se viene en muy buena carrera Los dos ejemplares y entran Vénganse para acá Se acabaron dudas Voy a cantar un corrido Que todos van a escuchar Con esta banda de ríos Que me viene a acompañar Se lo dedico a un amigo Que le voy a presentar Con esta de todos le dicen Y no se sabe racar A los que se creen valientes Le logran otro probar Que en Baja California Sin Cali, Tierra, Natal Y no tienes amigos Que no se separan de él Y siempre andan bien armados Por si algo le pasa a él Ellos son el compa uno Y el otro el compa Daniel Tiene bien saludos Oiga Y el otro Juan Carlos Gutiérrez El campeón de Chaco Torales Que sigue esperando Oiga Seguro que suena Y corresponde muy bien Esa es la banda guadalufana Era su ejemplar El perico Con blanco No incluye la cola Maneja muy bien las armas Que llevo en la puntería Con la planta Con la planta Con la planta Cuando se adelanta Con la planta No teme a nada Desde sangre y cachanía A su baile gloria Y nos decían que cruzó La gran línea divisó Este es el cuervo Y este es el elegante Que razas Márquez ¡Ven la vieja! 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 Voy a cantar el corrido que le compose a Fidel Y a ver este mundo que ha ido y a muchos les va a doler A hermanos, padres y amigos, sus hijos y su mujer Era una persona negra, valiente, carta capaz Le encantaban las mujeres, los dos vieron siempre amar Hizo una persona alegre, un hombre muy natural En la canción se encontrando, la fe de amor del señor La misma y los viejitos, le alegraba el corazón Que le toquen las mujeres, el señor Y en la cuadra Gloria, lo que sale el cuerpo El 175 con blanco Orwell Y en los 225 con 3 cuartos Muy bien, ese es el tapado de la cuadra Nacori Grande Va a ser montado por Jesús López Bueno, bueno, muy bien Bueno, bueno, muy bien Tenemos las posiciones de los carriles que por cortesía en cargo Si tu problema es el agua, tenemos la solución Que aumentará hacia Conchi Da las posiciones de los carriles El padrino de la cuadra de la Noria Hará su carrera por el carril derecho El carril de vara con Ramón Orduño El tapado, el tapado de la Nacori Grande Carril izquierdo con Jesús López Es una distancia en 200 El tapado de Jesús López Carril de izquierda Por supuesto, ese es el padrino Es el de la cuadra de la Noria Hará su carrera por el carril derecho en De Vara con Ramón Orduño ¡Jesú! Repetimos el de la Noria Hará su carrera por el carril derecho Ramón Orduño Y el tapado de la Nacori Grande Carril izquierdo con Jesús López Buen ambiente aquí en Moctezuma Ahí van los dos ejemplares Con esa imagen a los Chutis Y que gane el mejor ¡V característica de Jesús López! ¿Pero para�ús? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Así es, y arrancan, aparentemente señores en buena salida para el carril izquierdo, vienen en buena carrera, se aproxima la yegua, vienen dando de los dos, y entran. El Chihuahua lo agarraron sin tener una razón, y después lo torturaron sin tenerle compasión, a su amigo lo encerraron y abordaron el avión. Y el Chihuahua a Sinaloa, atilándoles gritaba, ahora yo soy el que manda, y créenos en las armas, quiero ver ese valor, que en el suelo demostraba. El Chihuahua, el guión de la nave reportó, todo lo que le habían hecho, que con pinzas machiangaron, parte el noble de su cuerpo, y que estrellera y labros, aunque muriera el corazón. ¡Vamos! ¡Paletas! Este ejemplar es La Crucita Es de la Cuerda de Invisaderos Hará su carrera por el carril izquierdo Con Carlos de Aycruz ¡Vamos! Este ejemplar es el Chanatito, esta es la cuadra de la Noria, hará su carrera por el carril derecho, el carril que para, con Ramoncito Orduño. Ahí va Cruzita con Carlos Cruz, ahí va Chanatito con Ramon Orduño, y con esta imagen a los Chutis, que gane el mejor. Vamos. Venga viejo, no pienses, hasta ese punto. Siga, siga. Cuando estemos viejo. Es máximo un minuto. Estamos jugando con las reglas del informe. No, 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 no. Que estemos parados. Vámonos. Vámonos, vámonos. 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 No, ya no voy, ya no voy Pónganse a jugar, pónganse a jugar ¡Vámonos! 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 El izquierdo y están encerrados Aparentemente en tranquilidad los dos ejemplares Cierto de movimiento por el derecho El izquierdo en buena postura Es en cualquier momento se abren esas puertas, señores Es el Chanatito, el ejemplar, que no se ha dado la postura de carrera Por su parte, cruzita en buena postura Y... Arrancan Se tiende el caballo al carril derecho Vienen en buena carrera, señores Vienen en buena carrera los ejemplares Aparentemente y entre el carril derecho ¡Vámonos! 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 Estaba la Noria, estaba la Noria, ganó el charito, con blanco, no incluye la cola Estaba los guerrillas, el sueño de no solar, cuando esta misma tarde un cubierro falleció Fue el muerto de un madero y cubierro de su presión, que cuando llego un día y el muerto se levantó Estaba los guerrillas, el sueño de no solar, cuando esta misma tarde un cubierro falleció Fue el muerto de un madero y cubierro de su presión, que cuando llego un día y el muerto se levantó El caballero, baile esta cumbia, apenas llego un día y el muerto se levantó El caballero, baile esta cumbia, apenas llego un día y el muerto se levantó El caballero, baile esta cumbia, apenas llego un día y el muerto se levantó